Me tienes harto, ¿me oyes? Soy yo la que está harta de ti No me digas, ¿tú eres la que estás harta? ¿Dónde irías tú sin mí, eh? ¿Dónde irías? Sí, pues para trabajar de mecánico Mira, no me chulés, hostia, no me chulés Juan, que me dejes, por favor Mira, cállate la puta boca porque te la partas, hostia, eh Te la partas, hostia Que te calles Que no me quiero callar Que te calles de una puta vez Que estoy harta ya de que siempre me voy a descallar Mira, no me digas lo que tengo que hacer Que me dejes poder, que me dejes No me digas lo que tengo que hacer, ¿vale? Sí, pues con el dinero que ganas ¿Qué? ¿Qué coño te crees? ¿Eh? ¿Parece que gano poco? ¿Eh? ¿Gano poco para la princesita? Que yo podría estudiar Mira, como vuelve a decirme lo que tengo que ganar Te juro que te parto la boca Juan, que no Te parto la boca, eh Mira, vas a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Mira, me vas a respetar a partir de ahora, ¿vale? Porque es que te voy a matar Te voy a matar como sigas así, te lo juro, te mato ¿Ves este cuchillo? Con este cuchillo te voy a rajar Mira, cierra la puta boca, Juan Que te calles Mira, que te mato, que te mato Que no, por favor, que no Mira, que no, por favor, que no